Hola colegas, bienvenidos a este nuevo video donde estaré probando el Playing Field Channel Strip de Kiwi Audio Un complemento que trae de sección un preamplificador, un ecualizador y un compresor Estos son basados en modelos analógicos por allá de la década de los 70's De base de la marca Filtek Y están basados en los modelos específicamente el ecualizador Tenemos el MK3 con 3 bandas de ecualización Y el BKE4 en el cual solamente tenemos la sección de compresor Ya que este es un limitador y expansor a la vez Esos son los modelos en los cuales se basa este Channel Strip de la marca Kiwi Audio Y aquí en la revisión escrita vamos a complementar esto con este video Para que escuchen de que es capaz este Channel Strip muy bien Como es de costumbre para aquellos que vienen siguiendo algunos videos anteriores Comienzo analizando por ejemplo la respuesta armónica de los complementos de los plugins Que son de emulación analógica Ver su colaboración, la respuesta de armónicos que puede aportar Y para eso estaré ejecutando una frecuencia sinusoidal de 1 kHz a menos 18 dB Que estará pasando a través del compresor Bueno primero tenemos el módulo de preamplificador Este módulo es el que aporta el armónico para la señal Si aplicamos nivel de entrada este aportará armónicos Llegando a crear una señal bastante distorsionada Con solamente armónicos e impares Por ejemplo para 1 kHz tenemos El armónico de 3 kHz, de 5 kHz, de 7 kHz En 9 kHz, en 11 kHz y 13 kHz Y así, quienes de todo puros solamente armónicos e impares Todo esto, el nivel de armónicos siempre varía Según el nivel de entrada que apliquemos Con la perilla grande Y también tenemos este knob Que es como para compensar o dar más nivel a la señal A los armónicos En mi caso yo encontré el punto dulce aquí en 0 Aplicándolo en 0 y menos 5 dB aquí Ese es mi punto dulce en lo que llevo probando Bueno, del ecualizador no voy a hablar aquí No voy a mostrar mucho las curvas Si no, sería esto muy extenso Y tenemos el compresor Esto afectará toda la señal Y habrá más realce de armónicos Si ya lo apretamos hacia arriba Compensamos Como ven Los armónicos suben Y la señal se comprime Todo eso varía según el radio que apliquemos Y bueno, eso sería el análisis Vamos a probar este plugin en las señales de audio Muy bien Estoy aquí con esta pequeña instrumental Esta pista que he creado para esta ocasión Para esta prueba Escuchemos la pista entonces Vamos allá ¡Gracias! 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 Y esa sería la pista Pues bien Vamos a probar Una pista que no creé Fue la pista de Drone Boss Creo que más adelante la voy a ejecutar Para comprimir esto Toda la sección de batería En un bus Pero vamos Probemos el kick Bueno, aquí apliqué Como bien dije Mi punto dulce Que para mí Con el preamplificador Es la perilla más pequeña En menos 5 dB Y este El knob grande En 0 Una flechita de aplicación Que será Aquí muestra 0.30 B Y aquí ecualizador Apliqué un realce Primero apliqué filtros En 40 Hz Y en 10 Hz Lo había aplicado acá Que se movió En algún momento Lo moví 10 kHz Luego Apliqué un realce En 85 Hz De casi 3 dB Luego aquí una atenuación De En 1 kHz De 3 dB Menos 3 dB Y acá casi 3 dB De realce En 4 kHz Luego una compresión Bastante A lo bestia Escuchemos De 1 kHz Algo simple que le dio bastante carácter a este bombo que estoy utilizando Obtuve bastante cuerpo y pegada Probemos ahora el snare Lo que hice también, tengo el punto dulce, mi punto dulce con el preamplificador Con el knob en 0, acá y menos 5 Luego apliqué el cualización, tengo en 11 kHz una atenuación de menos 3 dB Acá en 1 kHz tengo también otra atenuación de 2,5 dB aproximadamente Y un 4 dB de aumento en 225 Hz Con filtro high pass en 80 Hz y filtro low pass en 14 kHz Aquí lo acabo de mover, 14 Y a compresión algo sutil, por así decirlo Escuchemos esto sin ningún efecto ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Pasemos al bajo! Estoy en el bajo ahora y tengo un realce en 2 kHz y una otro realce a lo bestia perdón una atenuación a lo bestia de menos 12 en 1.3 kHz y otro realce de casi 3 de 3 decibeles y medio en 225 hertz filtro high pass hasta 4 kilohertz y un poco de compresión vamos allá se dan cuenta que con el preamplificador puedo llegar a distorsionar un poco y darle bastante carácter a la señal para ciertos tipos de bajo creo que estaría bien utilizarlo a lo bestia casi al máximo fantástico y luego tengo una guitarra también como pueden ver mi punto dulce para esta pista con el amplificador y tengo ecualización en 4 kilohertz realce de 4 db y en casi en 500 hertz de realce de 3 decibeles y atenuación de casi 6 db en 225 hertz filtro en 100 filtro paso bajo en 18 kilohertz y compresión poco algo medio bestia escuchemos esto sin el efecto y luego iremos aplicando uno a uno y y y y Si se dan cuenta con el ecualizador lo que hice fue eliminar un poco de las frecuencias bajas para que no se colisionara con las frecuencias bajas de el bajo perfecto hecho de menos si en el ecualizador eso un poco de ajuste de del filtro del que sea un poco más estrecho aquí en el meter de reducción de ganancia me gustaría que tuviera números que aplicaran menos tres menos seis de reducción de ganancia ya que es un poco así mirarlo no sé cuánto estoy reduciendo pero en fin y también me gustaría que aplicaran un filtro sidechain para dejar pasar frecuencias bajas para no comprimirlas eso sería interesante y aquí también se aplicaran un pequeño botoncito que aplicara bypass a todo el plugin sin estar yo yéndome acá al bypass de FL Studio en fin iré a probar flick channel en el Drone Boss iré a crear ese canal perfecto aquí estoy en el Drone Boss he creado el canal de boost de batería donde tengo el kick, el snare y el hi-hat para probar aquí en situ el playing flick channel en el Drone Boss primero apliquemos preamplificador еру Fundación total MásOC no Sky no chico 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video